Seguimos, seguimos analizando con muchísimo interés y muchísimo detalle el caso de Daniel Sancho, atrapados en este bucle de comprender, de entrar en la mente del asesino y descubrir si realmente es un crimen pasional o tal vez estamos delante de un psicópata que hasta incluso disfruta al matar a una persona. No sé, pero bueno, aquí en este vídeo vamos a trazar unas hipótesis que nos llevarán a una conclusión, una conclusión que te desvelaré en el final del vídeo. Sí, porque hay cinco elementos que te desgranaré punto por punto en este vídeo que inician a hacernos inclinar hacia una hipótesis de encontrarnos en Daniel Sancho un perfil de psicopatía. Sí, de psicopatía. ¿Quieres saber cuáles son esos cinco elementos que hacen inclinar esa hipótesis? Siempre estamos con hipótesis, no estamos con diagnósticos. Pero bueno, vamos a hilar fino en este vídeo, no te las pierdas y espera hasta el final porque te diré cuál es mi conclusión, una conclusión que tal vez todavía no se ha hablado de ella, pero los elementos me hacen al menos contemplar esa posibilidad y mientras no haya elementos que la descarten, la seguiré teniendo presente, debemos seguir teniéndola presente. ¿Sabes cuál es? Entonces quédate conmigo hasta el final. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay cinco elementos nuevos que he ido añadiendo respecto al momento en el que hice el primer vídeo sobre Daniel Sancho que me hacen inclinar o me hacen contemplar, mejor dicho, el hipótesis de que Daniel Sancho pueda tener un perfil de psicopatía. Sí. ¿Y cuáles son esos cinco puntos? Lo vamos a analizar uno por uno. Tengo aquí una chuleta. Siempre me baso en elementos que están saliendo. Normalmente, como hay una persona que está filtrando muy bien toda la información, la está depurando bien, que es Triunars, si no le conoces, te invito a que vayas, te dejaré el enlace en la caja de descripción. La verdad que, salvo que yo entienda mal lo que diga Triun, esa es de momento mi fuente. Yo no hago el trabajo que está haciendo él, que es un trabajo buenísimo de depurar la información y separar el grano de la paja. Yo parto de esa información y utilizo la psicología para tirar de hipótesis, básicamente. Entonces, este es mi elemento añadido. El elemento añadido me hace inclinar hacia el hipótesis de la psicopatía. ¿Por qué? Porque tenemos cinco puntos. El primero de ellos, el primero de ellos, es que en una declaración, Daniel Sancho, un punto que mezcla dos cuestiones, ¿vale? Y tiene que ver con las amenazas, ¿no? Daniel Sancho cuenta cómo inició la relación con Edwin Arrieta, ¿no? Y dice lo siguiente. A mí, Edwin, no me gustaba. Pero vale. Pero, ¿cómo decir? No dice pero vale, pero como que él de partida reconoce que cuando inició la relación con Edwin, no le gustaba Edwin. Y creo, sinceramente, que es posible que Daniel haya sido seducido por parte de Edwin, ¿sí? Que Edwin haya tenido esa capacidad de seducirle y de llevarle a ciertos comportamientos que hasta incluso Daniel Sancho puede haberse... Por haber sentido vergüenza después y haber querido borrar, borrar incluso, borrarlo de una forma tan contundente hasta considerar que la mejor manera de borrarla era eliminar al causante de todo esto, ¿no? A mí no me gustaba, pero me metí en esa relación. Se habrá metido por otros intereses, quién sabe. Pero luego dice, quise terminar la relación a unos meses, a los meses, pero él me amenazó que iba a revelar fotos y cuestiones de mi relación a mi familia. Recordamos que Daniel Sancho no es homosexual. Tiene una novia. Entonces, claro, que Daniel diga que haya unas amenazas, esas amenazas a lo mejor han sido verbales, porque, por otro lado, no muestra ningún mensaje por parte de Edwin, y él tiene el teléfono con todos los mensajes de Edwin, con esas amenazas, ¿no? Podría aportar los mensajes de su voluntad de romper la relación con Edwin y la negativa de Edwin de no querer y amenazarle. Normalmente cuando hay amenazas, esas amenazas no solo suceden en persona, ¿no? Suceden también a través de mensajes. Cuando una persona no quiere terminar una relación, suele mandar mensajes, ¿no? Pero ese hilo de mensaje lo ha aportado Daniel Sancho, no. Daniel Sancho dice que recibió amenaza, y por otro lado, ¿dónde están esas amenazas? ¿Dónde está la prueba de esas amenazas, no? Por otro lado, aquí tenemos, desde mi punto de vista, una primera mentira. Ahora, sabemos todos muy bien, los que hayamos tenido alguna relación y hayamos terminado, hayamos sido rechazado y hemos intentado querer recuperar la relación, esto a través de los mensajes se nota. Es decir, siempre suele haber este tipo de mensajes para tratar de recuperar a la persona, y si hay amenaza o si hay una actitud amenazante o amedrantadora, seguramente esto se ve en los mensajes, sobre todo si la relación es una relación a distancia, ¿bien? Por tanto, este elemento me hace concluir que Daniel Sancho no tenía ninguna implicación en esa relación, pero se metió, por tanto, una desconexión emocional. Muchas veces se piensa que los psicópatas, todos los psicópatas son manipuladores, no necesariamente. Un psicópatas es una persona que simplemente no tiene empatía, no es capaz de conectar emocionalmente con otra persona, no siente culpabilidad por lo que hace. Por tanto, sí es cierto que normalmente los psicópatas tampoco sienten vergüenza. Y que Daniel Sancho haya podido sentirse avergonzado de esa relación, bueno, podría ser un punto a favor del hecho de que no tiene un perfil psicopático, pero pesan otros aspectos después de este punto que debemos de tener en cuenta que inclina la balanza hacia la psicopatía. Y es el hecho de que se descarta prácticamente el móvil económico. Yo al principio había entendido que Daniel Sancho dependía económicamente de Irwin Arrieta. En otros vídeos anteriores te hablé de la información de estos supuestos 25.000 euros mensuales que le pagaba Irwin Arrieta, pero que en el fondo, después a la postre con toda la información que he recibido, todo eso se desmiente. Sí que habían entrado en colaboración para un proyecto de una supuesta hamburguesería, y que la inversión, según dice Tribunals, puede haber sido de entre 50 y 100.000 euros, y no se acredita que sean dinero que necesariamente fuera de 100% de Irwin Arrieta. En todo caso, no hay de momento constancia de que hubiese una dependencia económica por parte de Daniel Sancho de Irwin Arrieta. Es decir, que Daniel Sancho no conseguía, no perseguía un interés económico en eliminar a Irwin Arrieta. No había, no se iba a enriquecer eliminando a Edwin Arrieta. Por tanto, no hay un móvil material que lleva a Daniel Sancho a cometer este crimen. Por tanto, si no hay un enriquecimiento, si no hay un beneficio material, el único beneficio puede ser a nivel emocional, una satisfacción propia, quién sabe, a razón de qué, lo veremos más adelante en los siguientes puntos. Pero esto sí que inclina la balanza ya nuevamente hacia la psicopatía, pese a que lo que habíamos comentado, el hecho de poder estar sintiendo vergüenza, puede ser un elemento que nos saque de la psicopatía. Este es el segundo punto. Pero hay un tercer punto, y es la muerte violenta de Irwin Arrieta. Tal como consuma Daniel Sancho el asesinato de Irwin Arrieta, es una muerte muy violenta. Es una muerte, le da un puñetazo en plena cara, tan fuerte, sin Tony Son, porque prácticamente no hubo una discusión, simplemente le dijo que quería terminar la relación, y Edwin le pidió sexo. A cambio, trató de seducirle sexualmente, pero que no aparece en ningún momento en la declaración de Daniel Sancho un comportamiento de acción sexual, lo digo así para que YouTube no me tumbe el vídeo, por parte de Edwin Arrieta. Es decir, las declaraciones de Daniel Sancho no hablan de esto, hablan simplemente de una propuesta que le hace Edwin. Y a esa propuesta, él reacciona violentemente. ¿De dónde sale esa violencia que despierta Daniel a la hora de darle un puñetazo tan fuerte que Edwin cae detrás y después lo remate dando varios golpes de su cabeza, levantándolo en peso y dando un trabajo de bestia, un trabajo de... ¿Cómo puedes de repente a una persona a la que le has enviado mensaje, chiqui, cariño y esas cosas que lo atrae hacia ti, después enzarzarte con tanta violencia hacia una persona? O sea, esto no lo despierta de un momento a otro, o si lo despierta, lo despierta a consecuencia de una discusión donde uno pierde los papeles. Lo vemos muchísimo en los delitos por dios de gen, ¿no? De género. Pero en este caso, no. No hay una saturación por parte de Daniel como para decir, me he hartado de ti, ¿no? Acababan de verse. Por tanto, esa desconexión, esa disociación que sufre, por así decirlo, entre comillas, sufre. Daniel hace pensar en que debía nutrir un odio importante o un placer importante a la hora de acometer el crimen de esta manera. Además, lo hace con sus propias manos. Quiere decir, matar a una persona con las propias manos no es matarle... No, es hacerlo con las manos. Es decir, se necesita mucha fuerza, se necesita mucha rabia y mucha violencia. Pero es más, lo hace de una manera que a partir de ahí emprende un ritual para desmembrar a Edwin, que nos hace pensar, al menos a mí me hace pensar, de la manera tan meticulosa en la que lo hace, que hasta incluso disfrutó de ello. Estoy convencido. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan meticuloso todo? Fíjate, la discusión, te digo la línea temporal. La discusión tiene origen a las cuatro y media de la madrugada, según dice Daniel Sancho. A las cuatro y media, más o menos cuatro, cuatro y media, el golpe. Luego dice que Daniel se queda como catatónico una hora viendo el charco de sangre. No sabemos si recrearse viéndolo esto o simplemente como medio traumado por la situación. Bien, pero ojo a partir de aquí, el procedimiento tan meticuloso que es típico de un asesino en serie. Piénsalo, fíjate. Cinco y media, aproximadamente, de la madrugada. Inicia a desmembrar a Edwin en catorce partes, catorce partes. Puede haber sido por necesidad de deshacerse del cuerpo de una manera fácil. Pequeño trozo, no llaman en una mochila, no llaman la atención, son fáciles de transportar. Vale. Pero tú sabes lo que puede significar con un serrín, con una sierra, con un cuchillo, cortar. Un cuerpo humano es grande, no estás cortando un conejo. Estás cortando además una piel recia de una persona adulta. Es decir, requiere un tiempo. Y en ese tiempo una persona podría despertar algún tipo de empatía. Podría darle ganas de vomitar por lo que está haciendo. Tendría todo el tiempo de tener remordimiento. Y es más, después de dar un puñetazo a una persona, aún dándolo con mucha rabia, viendo que esa persona queda grogui, tú lo que haces es, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Si fuera simplemente por rabia, no. Pero él, ¿qué hace? Lo levanta en peso y lo remata, dando varios golpes, ¿no? Por tanto, lo normal, es decir, si tuviera algo de empatía, si hubiese sido una simple discusión de la que tienes un gesto violento, trataría de remediarte, disculparía. O incluso, ante la eventualidad de haberle matado, sigue siendo una persona, le abrazaría, madre mía, ¿qué es lo que he hecho? Llama a la policía, tal. ¿No? Él huye hacia otro tipo de comportamiento. Huye hacia un comportamiento de rematarle violentemente. Por tanto, no despierta ninguna empatía por el accidente, supuesto accidente, sino que se enzarza con él. Sino que, con saña, de alguna manera, le golpea varias veces contra el abao. Y después inicia a desmembrarlo. Inicia a desmembrarlo a las 5 y media de la madrugada y termina, según la información que tengo yo aquí, alrededor de las 11 de la mañana. Es decir, que tarda alrededor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque, además, recoge las piezas, la envuelve en papel al bal, la mete en el frigorífico. Es todo un ritual de meter todas las piezas en el frigorífico. Actúa como, yo creo, como si se sintiera el protagonista de una película, Dimmer, ¿no? Esa película de Netflix, ¿no? Ese carnicero de Milwaukee, ¿no? Lo hace de una manera muy meticulosa, con papel, plástico, film, transparente. Mete cada pieza en el frigorífico. Las ordena para después deshacerse parte por parte, ¿no? Entonces, en 6 horas, una persona tiene todo el tiempo de conectar, mejor dicho, conectar, volver a conectar con la realidad, darse cuenta de lo que está haciendo y incluso sentir culpa, pero no. Él sigue adelante en el plan, ¿no? Entonces, 6 horas, ¿no? Y después hace un primer viaje en kayak, nos deja una parte del cuerpo. Después va a un basurero y deja otra parte del cuerpo. Después se deshace del tronco, con el pasaporte, el teléfono, etcétera, y no recuerda dónde lo dejó. Y después de esos 3 viajes han pasado prácticamente 22 horas. Son las 3 de la madrugada, según la línea temporal. Descansa un poquito, y a las 6 de la madrugada, lo que hace es un cuarto viaje, el segundo en kayak. Después hace un quinto, al parecer, y un sexto viaje. Hasta las 8 de la... No, un quinto viaje. A las 8 de la mañana desayuna, y ya lleva más de 24 horas despierto, haciendo con este ritual cuantos viajes, ¿no? Y donde desayuna se olvida una mochila, donde tiene un cuchillo, el cuchillo con el que abría las bolsas, el film transparente con el que había envuelto las partes, para lanzarlos al agua, con el fin de que los peces se comieran la carne, ¿no? Y desaparecieran las pruebas, ¿no? A las 8 de la mañana se olvida. Inicia, claro, cuando ya llevas tanto tiempo despierto, pues esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Que inicias a cometer errores, ¿no? Bueno, luego vuelve al hotel, hace el check-out. Acuérdate en otro vídeo que te dije que había hecho el check-in para después poder hacer el check-out, porque si no, Edwin sabía que no iba a poder hacer el check-out, ya que lo iba a asesinar. Y a las 23 horas, hace el último viaje en kayak, donde tira las manos. Y ahí comete un error. Cometí un error porque todas las partes, le abría con un cuchillo las bolsas y las dejaba caer al agua. Para que los peces comieran la carne, pero las manos y los pies no. No abrió la bolsa. Y eso es lo que permitió que identificaran con las huellas digitales, ¿no? A esa mano ya, a esas huellas digitales dentro del bungalow de Daniel Sancho. Daniel Sancho, claramente, después, eran ya las 23 horas, dos días que le llevó prácticamente ese asesinato con todo este ritual, el ritual del corte, el ritual de ordenar en el frigo, y el ritual de ir al frigo y coger partes y llevarla de un sitio a otro, me hace pensar que disfrutó con esto. Porque si no, una persona que ha cometido esto y quiere simplemente deshacerse del cuerpo lo antes posible, coger un vuelo, ya que no es su país, irse de allí. No. Pero él permaneció. Él disfrutó necesariamente. Cualquiera no se va, no va a llevar esa meticulosidad. Trata de hacerlo todo lo más rápido posible. El hecho de que lo haya hecho recreándose con tantos viajes en tantas partes, etcétera, me hace pensar que disfrutó, disfrutó con este ritual. Pero claro, cometió errores. Estando tanto tiempo sin descansar, cometió errores, ¿no? Y fíjate que esto, el hecho de que haya disfrutado, pues puede ser otro elemento que inclina la balanza, el cuarto elemento que inclina la balanza hacia la psicopatía. Copilando tenemos el hecho de que no hay prueba de las amenazas, el hecho de que no hay prueba de una dependencia económica, lo cual excluye la muerte por interés económico, el asesinato por interés económico. El hecho de que la muerte fue violenta a través de un gesto que no venía a ninguna discusión previa, sino por iniciativa propia como si fuera una enajenación, ¿no? Y después, el hecho de que haya tenido ese ritual tan meticuloso, por el que nos hace pensar que uno no le dedica tanto tiempo a algo si no disfruta de ello. Y finalmente tenemos el quinto elemento que viene de un vídeo, el vídeo que ha publicado esta mujer que creo que es la abogada, ¿no? Una abogada que está presente en el juicio y que puede hablar con Daniel Sancho. Ahora no me viene en mente el nombre, pero la vamos a ver. Mira a ver el vídeo. Y le digo, Dani, por favor, valora el peor escenario posible. Y él asiente. Asiente con una interés absoluta, con el hombre que acepta su destino. Digo, por favor, valora ese escenario. Si llega a ese escenario, por supuesto, nos estamos refiriendo a la pena de muerte. Llega a un acuerdo. Aquí no van a matar a un extranjero. Llega a un acuerdo y en ocho años estás en casa. Dani contempla el peor escenario y me mira con una interés. Esa interés que Beatriz, no sé el apellido, ¿hasta qué punto es realmente una interés o es esa mirada del psicópata que está desconectado de sus emociones? De que vive como disociado emocionalmente de las consecuencias, de las cosas que pueden ocurrirle y que, bueno, no es que acepte su destino con estoico, con una filosofía estoica, sino que a lo mejor lo hace porque no tiene esa conexión siquiera con su propia emoción y sus propios miedos. Y puede ser que esto sea también el elemento que le lleva a ese comportamiento ante la autoridad del juez tan altivo que hemos visto. Ese es un elemento que me hace inclinar una vez más en la hipótesis, en el hipótesis de que estamos ante una persona con un perfil psicopático, que no necesariamente es manipulador, ¿vale? No necesariamente hay manipuladores, hay psicopatas manipuladores, no todos los psicopatas son manipuladores, ¿vale? Pues hay psicopatas, hay maquiavélicos y hay narcisistas, son tres, la tríada oscura, son tres personalidades que muchas veces coinciden en una sola persona, ¿no? Pero bueno, si quieres que reaccione, porque este no es un vídeo, no es todo el vídeo completo, todo el vídeo completo ha sido muy criticado porque habla de un tema de cómo se puede empatizar, ¿no? La empatía con el asesino, etcétera. Pero yo creo que este vídeo da mucho que hablar y podría hacer un vídeo completo sobre la actitud que tiene Beatriz con Daniel Sancho que es una actitud básicamente de coach penalista, ¿vale? Y debe de haber, quiero decir, al final hay abogados que defienden a criminales, claro, claro que los hay y debe de ser así, cada cual tiene derecho a una defensa y es mejor que ese abogado empatice con la persona porque si no, pueden empatizar para que entonces le está ofreciendo un servicio. Yo no lo veo mal, pero si quieres que reaccione a todo el vídeo de Beatriz, eso lo escríbeme en los comentarios y lo vemos en un vídeo aparte. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto, cuáles son tus hipótesis, si crees que hay algo de información que me he dejado en el tintero o si crees que me he basado en información que es errónea, escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo, dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa mirada de la psicología que nos puede ayudar a entender mejor la motivación detrás de los comportamientos de las personas incluso cuando tienen que ver con asesinatos como es en este caso, aunque lo mío no es mi especialidad, no es criminal, pero desde luego a nivel de motivación te puedo arrojar bastante luces sobre las dudas que puedas tener. Bueno, eso es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!